Muy buenos días a toda nuestra audiencia, bienvenido a tu programa Las Promesas de Dios y bueno es un privilegio nuevamente exaltar al que vive, al que reina, al que está sentado en su trono de poder, de autoridad y no pierde su lugar por la eternidad. Bienvenido Joel. Lo que ha hecho el Señor en tu vida y podrás seguir haciéndolo es inmensurable si solamente le permites, si le permites que Él entre en tu corazón y en tu vida más que nada. Los que hemos creído que Él se involucre más en nuestras actividades, en nuestras vidas y los que no lo conozcan, que le permitan a Él entrar en su corazón y cambiará tu vida y lo pondrá de cabeza y lo cambiará como tú no te imaginas, te lo va a mejorar. Juan 10, 10 dice, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Y el ladrón nada más bien viene a matar, robar y destruir, es todo lo que hace. Y si tú sientes que ha sido robado, ha sido destituido, yo te vengo con un mensaje que Jesús es el Señor. Jesús te vino a dar vida en abundancia. Y no nada más raspando, ¿me entiendes? Porque cuando uno cambia de la oscuridad a la luz, de las tinieblas al resplandor de Dios, a la gloria de Dios, al reino de Dios, del mal al bien, es una cosa radical. O sea, no podemos hacer las cosas a medias. Es una cosa radical. Entre más nos metamos en Jesús, entre más dejemos que Él toque tu corazón, Él cambie tu vida. No, lo único que tienes que hacer es una oración, no una oración de misa, no una oración de Padre nuestro y un rezo a María, sino simplemente ponte tus rodillas con todo tu corazón y con toda tu franqueza. Diga, Señor, aquí estoy. Entra mi vida. Haz lo que tienes que ser de mí. Me arrendo totalmente. Déjame aprender de ti. Déjame conocerte más. Y el Espíritu de Dios entra en tu corazón y empieza a cambiar tu vida. Y lo va a hacer radicalmente, a tal grado de que tú te des cuenta que Él es el creador de los cielos y la tierra. Señor, te damos gracias. Podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu omnipotencia. Padre, podemos sentir ya tus caricias en esta hora. Bienvenido eres Espíritu Santo. Toma tu lugar, toma control de cada corazón, de cada mente. Toma tu espíritu, Señor, en esta hora. Se ha desatado de tus siete espíritus. Espíritu de profecía, palabra de ciencia, entendimiento. Espíritu de poder, espíritu de consejo. Padre, que se paseen no solamente por el Valle del Río Grande, sino por todas las naciones, cada condado, cada nación, por los mares, Señor. En esta hora, toma control, Señor. Necesitamos pan de vida. Necesitamos medicina. Necesitamos aliento de vida. Necesitamos una palabra que transforme, que restaure, que resucite aún nuestras emociones, nuestros sueños en cada corazón, Señor. Ahí estás. Gracias te damos. Amén. El Señor te da una opción, te da una decisión. Fíjate, el primer don que dio la humanidad después de que nos creó es la opción del libre albedrío. La Biblia dice, en Santiago, someter a Dios y resistir a Satanás. Someterte a Dios, es decir, haz de cuenta, es una palabra, pero yo te lo voy a tratar con la iluminación y la revelación del Espíritu Santo, tratar de desglosarte lo que es someter. Someter a Dios es, haz de cuenta, sabes que sigue mi camino y mira que te voy a enseñar, te voy a sorprender. Resistir a Satanás significa, sabes que haz de un lado, la manera en que tú eras antes. Y él lo va a decir, bueno, no tengo la fuerza, Señor. Él lo único que quiere es que un corazón disponible, un corazón disponible. La Biblia dice que en Primera de Pedro 3 dice que Él nos ha permitido escapar, dar un escape, una salida a la corrupción del mundo para que experimentamos y tengamos la naturaleza divina de Dios. La naturaleza divina es incomparable, es algo ajeno a lo que el mundo te enseña. Si el mundo te dice, vete a la izquierda, el Señor te dice, vete derecho. Ni siquiera te dice izquierda o derecha, Él te dice, vete derecho, porque hay solo un solo camino hacia el Padre. Y es el Señor Jesucristo. Ni Buda te va a salvar, ni Mahoma te va a salvar, ni cualquiera de los líderes de diferentes religiones te van a salvar. Ni siquiera las religiones, ni siquiera el líder, los líderes que proclaman al Señor Jesucristo te van a salvar. El único que te va a salvar, ellos nada más son el camino, ellos nada más te dicen. Yo soy nada más el propagador, el que te dice, hay un solo camino, hay una sola verdad. Y es el Señor Jesucristo. Si tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón en este momento, Él va a cambiar tu vida radicalmente. Y después de que recibas al Señor, a los que somos creyentes, muchas veces hacemos caso a las circunstancias y no nos metemos al conocimiento pleno. En Colosenses habla del conocimiento pleno del Señor Jesucristo, el conocimiento espiritual, la inteligencia espiritual. Lo que hizo Jesús en la cruz por ti. Él pasó toda tribulación, Él pasó toda persecución, Él pasó toda tortura, Él fue clavado en la cruz, Él fue atravesado por ti, para que tú no atravieses nada. Lleva tu cruz, Él dice, lleva tu cruz, pero Él también dice, mira, deja esa cruz, deja esa carga pesada y toma mi cara que es ligera. Deja ese yugo, deja esa manera en que tú quieres hacer las cosas tan difíciles y lleva mi yugo. Mi yugo es fácil. Es fácil hacerlo. La vida del Señor Jesucristo es fácil. Es difícil cuando tú quieres tener un pie en el mundo o quieres tener un pie con el Señor. No se puede, no se puede tener las dos cosas. Y acerca de esa promesa de la tribulación, dice la palabra, esa es una promesa que tienes que atesorar. Romanos 5, 3 dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cuya presencia estamos. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba, aleluya, esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Cuántas personas desde el Antiguo al Nuevo Testamento esperaron años, años por una promesa? O esperaron en una palabra profética, en una instrucción de Dios, o esperaron años en recibir no solamente las tierras prometidas, su heredad, sus hijos. Dios, ¿sabes qué me impacta mucho la vida de Noé? Noé recibió una instrucción. ¿Tú te imaginas, pasaban los años, 100, porque antes vivían Matusalén, 997 años, vivían 100, 200, 300 años. Nosotros si bien nos va, llegamos a los 100, ¿verdad? ¿Tú te imaginas esperar por 500 años una palabra que Dios dio? Una instrucción, aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios. Una instrucción. Noé contra todo pronóstico, contra toda burla. Yo me imagino que decían aquí, jamás ha llovido. Y Noé construyendo el arca. Por una palabra, cuánta tribulación, cuánta vergüenza, cuánta humillación. Tuvo que pasar la familia de Noé. Dice que eran solamente ocho. ¿Tú te imaginas? Años Noé trabajando en el arca. Años Noé construyendo el arca. Y le gritaban y le decían, loco, pelón, loco, y no haces nada y nunca va a llover. ¿Tú te imaginas? Y nosotros, a la primera que alguien nos hace una mueca, sales corriendo de la iglesia. Pero la palabra dice, y la paciencia produce prueba. Y la prueba es esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Aleluya. Porque el amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Necesitamos que el amor de Dios se derrame. Necesitamos un corazón dispuesto. Necesitamos un corazón expectante. Aleluya. Padre, ¿qué vas a hacer? Yo me someto. Yo me rindo solamente a ti. Yo me rindo. Yo aviento todo a los pies del Señorío de Cristo Jesús. Y dejo que tú seas Dios. Dejo que tomes control de cada momento, de cada decisión, de mi libre albedrío. Fíjate bien la promesa que dice aquí, en el libro de Deuteronomio. Sigan por el camino que el Señor, su Dios, les ha trazado. Ya el camino está trazado. El destino, el llamado, el propósito ha sido marcado. La línea de la sangre del Cordero de Dios ha hecho el vallado, ha hecho la brecha. Él es el camino, la verdad, la vida. Aleluya. Ya no tienes que buscar a nada ni a nadie más. Para que vivan, prosperen y disfruten de una larga vida en la tierra que van a poseer. No se contenten, Santiago 1.22, con solo escuchar la palabra de Dios. Yo te puedo estar hablando de la palabra, puedes estar escuchando la palabra. No es cuánta Biblia te sabes, no es cuántos versículos de memoria te aprendiste, es cuánta Biblia aplicas en tu vida, aplicas en tus decisiones. La palabra de Dios dice en filipenses, por lo demás, hermanos y míos, todo lo digno, lo puro, lo justo, lo verdadero, lo que es de buen nombre en eso, operar, obrar y actuar. Ese es el filtro que tú tienes que poner para vivir una vida, aleluya, digna del Evangelio. Segunda de Pedro 1, era segunda de Pedro 1, 3. Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. O sea, alguien nos llamó a su gloria y excelencia, es un secreto, es un misterio que tú vas a tener que indagar, tú vas a tener que, los que conocemos al Señor Jesucristo, los que están buscando al Señor Jesucristo, pide hambre y sed de Él. Para que tú te adentres en estos misterios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda la dirigencia por este mismo, añadid vuestra fe, virtud y virtud conocimiento. Nosotros vamos a tener, y es algo, los que, los que, yo estoy hablando ahora a la iglesia, estoy hablando a ti, ministro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro, los que conocen al Señor. Tú vas a tener que hacer un esfuerzo, las cosas se ponen más, más, más angosta, el camino. La Biblia dice que el camino, a la verdad, se viene más angosto y el camino de la perdición se hace más amplio. Si no te estás, si no te estás dando cuenta, eso es lo que está sucediendo. Esta pandemia ha causado a que tú decidas en este momento a quién vas a confiar, vas a confiar en la naturaleza divina que Dios nos da al Señor Jesucristo o vas a confiar en el hombre. Muchas veces tomamos decisiones de qué hacemos y muchas decisiones que ya ni siquiera vale la pena mencionarlos a través de esta pandemia. Pero el que se decide qué es lo que necesitas en tu vida es el Señor. Es cosa que tú te arrodilles al Señor, hermano, hermana, te arrodilles y que lo busques. ¿Cuáles son? Mira, mira, el mundo me ofrece esto. Señor, ¿qué me ofreces tú? ¿Qué opción me das, Señor, en mi trabajo? ¿Qué opción me das? Ahora que están esforzando o están enforzando o obligando ciertas cosas de la vacuna, etcétera. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? A veces queremos analizarlo y es demasiado abrumante. El Satanás empieza a abrumarte con el temor, te empieza a abrumarte con la incertidumbre. Yo te voy a decir, hermano, hermana, no hay incertidumbre en el Señor Jesucristo. No hay incertidumbre en el Espíritu Santo. Aleluya. Todo es certeza. Oh, sebronto quemante. Pero tú tienes que arrodillarte. Y si más que cualquier otra cosa Dios está haciendo en este momento, en medio de todo eso, es que tú te acerques al Señor. Que nos acerquemos nosotros más que otros. Yo me he tenido que acercar más de lo que es. Y todavía aún más, todavía. Pero el demonio resiste, te resiste constantemente. Pero yo te prometo una cosa. Si tú levantas y tú dices, sí, Señor, hazme mi flaqueza. Y te fortaleceos con la fortaleza de mi espíritu, de mi poder. Lo que dice el Señor. Fortaleceos. Él te fortalece. Él te pone el querer y la ser de su perfecta voluntad. En ti te pone el querer y la ser. Ya ni siquiera te está diciendo, ¿sabes qué? Decide eso. Te está diciendo, ¿sabes qué? Nada más ríndete y deja que yo haga lo demás. Yo te indico. Yo te enseño. Hay muchas cosas aquí en nuestra cabeza que no nos deja. Y son paradigmas que tienen que ser destruidas. Y quiero leer aquí en el libro de Romanos 8. La verdad que me apasiona este libro. Libro de Romanos 8. Aquí te va a hablar. Yo te lo voy a dejar de tarea. A mí, a mí, lo que es el libro de Romanos, te pone en una situación radical. No puedes andar tibio, y menos en este momento en el que vivimos. Frío o caliente. Pero fíjate bien, dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús te ha librado a ti de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! Jesús, repítelo. Yo quiero que lo confieses con tu boca. Porque con el corazón se cree, pero con la boca, con la boca se activa esa promesa en tu vida. ¡Amén! Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu en la vida es Cristo. Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era el débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en esperanza, en semejanza de carne de pecado. Y de causa de pecado, condenó al pecado en la carne. De tener su trono de gloria, de poder, de majestad, de autoridad, tuvo que encarnarse y hacerse hasta lo más vil, hasta lo más bajo. Nació inclusive en un pesebre. Mi alma alaba la gloria de Dios. Para que por la justicia de la ley se cumpliese nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, enemistad contra Dios. Yo quiero que entiendas que tienes que subyugar, sujetar, tienes que anclar tu carne al Señorío de Cristo Jesús. La carne no te puede dominar, la carne no te puede manipular, la carne no tiene dominio sobre ti. Tú tienes que sujetar todas esas pasiones, pensamientos, sentimientos, emociones al Señorío de Cristo Jesús. Dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Militando, cuidando que se cumpla cada acción, cada palabra, cada deseo. Subyugarlo y sujetarlo al Señorío de Cristo Jesús. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por lo cuanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Pero tú puedes, tú tienes libre albedrío. Más vosotros que no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu, este no es de Cristo Jesús. A fin de cuentas, es a través del Espíritu Santo que haces morir a la carne. No puedes hacerlo tú mismo. Es imposible hacerlo tú mismo. La pasión, la intensidad, el fuego, es el Espíritu Santo. Y los conocen el poder de la edad del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo. Yo los invito el día de hoy que reciban esa plenitud. Miran, algunos fuimos creados con un solo bautismo, pero te voy a decir una cosa, hay varios bautismos. El primer bautismo es el bautismo de agua, que es el arrepentimiento. Es donde declaras, cuando eres sumergido en las aguas, que le dicen el agua de bautismo. ¿Qué significa bautismo? Es sumersión. Cuando te sumerges completamente, cuando haces un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Que tú declares al mundo, y que tú declares a los testigos que están alrededor de ti, que tú declares al reino de Dios, que tú declares a las tinieblas, que tú le perteneces al Señor Jesucristo. Que el Señor es el rey. Pero hay un segundo bautismo. Y aquí es donde entramos en polémicas, las denominaciones con los interanomacionales. Pero la verdad es una sola cosa. Hebreo 6 declara verdad. El último capítulo de Marcos declara la verdad. Y muchos pasajes en Juan declara dice, yo vengo a bautizar con el Santo Espíritu y fuego. El bautismo de fuego es importante, hermanos. Aunque no lo creas, o no lo he experimentado, o estás en contra de eso, yo te voy a decir una cosa. Sin el Espíritu Santo, el tiempo va a transcurrir, los años van a transcurrir, y tú vas a dar cuenta que vas a tener que adentrarte a la plenitud del Espíritu Santo, al fuego de Dios. Porque eso es lo que te va a dar la intensidad. Eso es lo que te va a mover. Eso es lo que te va a sacudir. Muchas veces no tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Muchas veces yo tengo la plenitud, pero yo tengo que hablar lenguas. Además de que rete digo, un varietero era basenda carrua taría. Y no ocurriría eso, taría miría. Un vacatío era basé. La intensidad del fuego de Dios. La intensidad del lenguaje del Espíritu Santo. Para que te levante y que te sacuda. Y que te mueva y que te sacuda esa pesadumbre. Que te sacuda esa enfermedad. Tienes que tener al Espíritu Santo. Tienes que tener la plenitud. Tienes que tener respeto al Espíritu Santo. Muchos de muchos negamos el poder. Sabes que en Hechos habla todos los hechos. ¿Y sabes de qué está hablando? En Hechos del Espíritu Santo. Sobre la carne. Y ahora el Espíritu Santo en Joel 2 dice que va a derramar su Espíritu sobre todo, toda carne. Yo te voy a decir una cosa. Cuando dice toda carne es toda carne. Muchas veces abajo en el Espíritu Santo va a caer al que no lo conoce, a los musulmanes. Y ahí en ese mismo momento reciben al Señor Jesucristo. En ese mismo momento son llenos del Espíritu Santo. En ese mismo momento son encendidos por el poder de Dios. Dios, ¿dónde estás tú, hermano? ¿Dónde estás tú, hermana? Es tiempo que te sacudes esas cadenas que te atan. Es tiempo que te levantes. Que le digas basta al mundo. Basta Satanás. Basta esta enfermedad. Es tiempo que empiezas a abrir y que el Espíritu Santo llene tu boca y llene tu corazón en el nombre de Jesús. No niegues al poder del Espíritu Santo. Recibe de este momento. Recibe su poder. Recibe su sello. Recibe su fuego en este momento. Padre, desatamos tu omnisciencia, tu omnipresencia, tu fuego. Fuego. Fuego santo. Fuego sanador. Fuego purificador. Padre, en esta hora declaramos un bautismo. Así como las cataratas del Niágara que tu presencia llegue manifestando lenguas de fuego, libertad de todo cautiverio, apertura de toda cárcel, sanidad. En esta hora proclamamos tu señorío, Abba. En el nombre de Cristo Jesús declaramos vida y resurrección. Que aquellos que están muertos espiritualmente, el espíritu de la vida y la resurrección desciende en esta hora. Desatamos un sacudimiento. Sacudimos tus cimientos en esta hora. Padre, declaramos que todos cimientos es trastornado en esta hora. Soltamos la libertad del espíritu de Dios. Padre, declaramos nuevas lenguas, lenguas de fuego. Declaramos y desatamos el bautismo en esta hora. Los que son llamados del espíritu, como un abismo, clama y jala. Hay un abismo dentro de tu corazón. Hay un abismo dentro de tu espíritu. Que jala, que clama por el abismo de Dios. Yo proclamo en esta hora que se acelera. Hay una aceleración en esta hora. Que todas sus ondas, sus horas, sus cascadas, sus promesas en tu vida son activadas, desatadas, precipitadas. En el nombre de Cristo Jesús. Basta de toda incredulidad. Basta de toda indiferencia. Basta de toda dureza de servir. El momento es ahora. Yo no sé si vas a tener una oportunidad. Pero tómala. Toma la presencia. Toma el poder. Toma el señorío. Créele a él. Haz un punto de contacto con el rey en esta hora. Padre, te damos gracias. Has ministrado. Tu palabra ha sido lanzada. Tu palabra no regresa vacía. Te damos gracias, señor. Te damos gracias por aún los que están recibiendo el bautismo. Sí, ahí mueve tu boca. Hay un poder sobrenatural. Hay un poder. Hay un poder. Hay un idioma que necesitas conocer y reconocer. Tú y tu padre celestial. Tú y el padre de las luces. Tú y el espíritu de Dios. Eso, hermano. Tú lo necesitas. Tú necesitas el bautismo de fuego. Gracias, señor. Que tu fuego santo queme y consume todo dolor. Toda incredulidad. Toda pecado. Toda iniquidad. Toda maldición generacional. En esta hora entramos al fuego libertador. Al fuego santo. Al fuego purificador. Padre, no vamos a salir. No hablamos de ninguna religión. No vamos a salir de este lugar sin el bautismo. Yo le hablo a los que son guiados por el Espíritu de Dios. Gracias. Para ayudar activo a las personas que no han hablado en el idioma espiritual, en las lenguas de fuego. Ahora toca esa pantalla y ahorita el señor va a activar. Empieza a hablar esa lengua espiritual en este momento. Empieza a recibirlo. Porque las aguas del Espíritu, las aguas del bautisterio espiritual. Jesús está moviéndose esas aguas del Espíritu para que tú empieces a activar ese idioma espiritual. Empieza a activar ese idioma angelical en el nombre de Jesús. Y los que no son llenos, ahora llénalo. Llénalo, Espíritu de Dios. Ahora Jesús, yo te pido en el nombre de Jesús, en tu nombre que tú empiezas a llenar. Espíritu de Dios, ve, 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 ahora, ahora. Empieza, empieza, bautiza, sumerge, sumerge, sumerge en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que toda calentura ha sido extruida ahora. Toda calentura ha sido extruida en el nombre de Jesús. Todos los coágulos de sangre en los pulmones han sido secados. Séquense ahora en el nombre de Jesús. Ahora toda respiración ha sido normalizada. Ahora lo declaro, ahora en el nombre de Jesús. Y aún secuelas de pulmones que han sido dañados en el nombre de Cristo Jesús en esta hora. Sopla aliento de vida, broto, como así. Esa debilidad se va ahora, ahora. Debilidad, vete ahora en el nombre de Jesús. Suelta ese cuerpo. Ahora. Desato, fortalece el poder de tu fuerza. Desato, el poder de tu fuerza, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, nos despedimos en este lugar, pero no de tu presencia. Quédate espíritu de Dios ministrando. Quédate en tu cama, quédate en tu sofá, quédate recibiendo la presencia de Dios. Reposa en el espíritu ahí. Nos vemos el próximo domingo. No te despegues. Gracias, Joel. Continuamos con más.